Chavo Futs, ¿cómo te va? Que tengas una muy buena tarde. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, la alegría de que estés con nosotros, Chavito. Igualmente, ¿cómo anda todo? Bueno, está todo muy politizado. Sí, muy politizado. Estás muy politizado, muy politizado. A mí me gusta estas cosas. Me gusta el fútbol y me gusta escuchar a ustedes hablar de política. Ajá. Me gusta hablar de política, pero me gusta sobre todo escuchar a los que más saben de política. Entonces, digo, ¿cómo puedo hacer para meterme en política a través del fútbol? Entonces, estuve ahí pensando y decidí traerles algunos nombres de gente que hizo historia o trató de hacerla en el fútbol y en la política. Mirá, ambas cosas. Porque la cosa no es nueva. Esto no lo inventó, no sé, McAllister ni Morresi, por citarle dos personajes que han sido futbolistas importantes y que fueron, en el caso de Morresi sigue siendo, funcionarios públicos. Este, hay personajes de la historia, incluso hay personajes que han estado metidos en algún lío. A vos te va a interesar. Vamos a empezar por el primero de todos, por lo menos el primero que encontré. La cosa linda. Yo creo que es el primero de todos, que es Oscar Ibanicevich. Es un apellido que seguramente les debe resultar familiar a quienes les gusta la historia, porque fue un ministro de educación de Isabel Perón en su última aparición como funcionario público. Fue poquito antes de la dictadura, agosto del 75, del 74 al 75. Había sido ministro de educación de Perón en los años 46, 47 y había sido embajador de Argentina en los Estados Unidos entre los años 46 y 48. El tipo fue grosso, escribió tratados, era cirujano, fue profesor de la UBA, y fue unas cuantas cosas. Y también fue funcionario y un tipo muy allegado a Perón. Su última aparición como ministro de educación no está demasiado bien recordada porque fue, el mandato se llamó, el mandato Ibanicevich, fue para limpiar a la UBA de marxistas. Yo no sé por qué editorializaste con eso de que no está bien recordado, Chavo. Claro, entonces era, tenía que hacer una limpieza ideológica. Hay dos bibliotecas, Chavo. Memoria completa, Chavo. Una limpieza ideológica, en fin. Bueno, después fue reemplazado por Pedro Arrigui y cuando cayó el gobierno de Isabel en 1976, el 24 de marzo, estaba Arrigui, no estaba Ibanicevich. Y Ibanicevich murió después, a los 80 años, poquito después, en junio del 76. ¿Por qué era un hombre Ibanicevich? Y cuento esto de historia política, pero fue jugador de fútbol antes de todo esto. Y fue jugador de fútbol importante en su época, en los años 10, ¿no? En la década del 10, en plena época de alumni. Reignado de alumni. Exacto, pero jugó en el antecesor de alumni, que es el Buenos Aires English School. Había jugado en el Kine Edward. Claro. Había, había todos colegios ingleses acá. Lo que estoy sacando de la cuenta es cuántos años vivió, porque si en la década del 10 jugaba el fútbol. Ah, 80 y pico, claro. Jugó en estudiantes de Buenos Aires. Y de ahí de estudiantes, estudiantes de Buenos Aires, está en caseros la cancha. Algunos se enojan porque dicen estudiantes de caseros, pero en realidad estudiantes de Buenos Aires, nació en Palermo, fue fundado por estudiantes de la UBA. Tuvo su cancha, donde hoy está el restaurante, yo creo que ya lo contesto. Donde está Roldán, bueno, ahí, por ahí estaba la cancha de estudiantes de Buenos Aires. Y desde ahí llegó a la selección, jugó en la selección argentina de Bericevic. Se retiró en el 1917 para dedicarse a la cirugía, a la medicina. Mira vos. Otro, para nombrar, tengo a alguien que ya nombramos. ¿Ustedes recuerdan el año pasado que hablamos de aquella historia de Perón y Evita, que quiero que gane Banfield, que quiero que gane Racing? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Totalmente. En esa final, Racing-Banfield. Exactamente, ahí nos enteramos que Perón no era de boca. No, eso es lo que decís vos. No, no lo dicen, hay muchos sentidos de esto. Perón es de Racing. Sabido eso. Sí, Perón, Gardel, dale. ¿Quién más? Ayúdame. ¿De quién? ¿De Racing? No, son un montón, boludo. Son Lennon. Sí, sí. Son Lennon de Racing. Sí, claro. Por más carne también, sí. Viste a la mía de Lennon, iban juntos a ver Racing. ¿Y vos qué fue la Luna, Chavo? Independiente, ¿no tuvo presidentes? Sí, Raúl de Funcín. Sí, Raúl de Funcín. Sí, Raúl de Independiente. Sí, Independiente. Llegamos a la Luna también. No casualmente. No, eso es una sanación. ¿Llegamos de qué? ¿A la Luna? ¿A la Luna? Claro. No casualmente fue la última etapa en la que Independiente fue una potencia, los 80. Eso estuvo de más, me parece, profesor. Sí, claro. Es un dato. Como River en los 90 con Menem, ¿no? Claro, el dato. Que vuelva, Carlos. Dijiste Menem. Bien. Sigo. Bueno, te hablé de esa época. Sí. Eva tenía un amigo. Ojo. No, no, no. Eva tenía un amigo, amigo en serio, que se llamaba Antonio Rodríguez. ¿Quién era Antonio Rodríguez? Antonio Rodríguez fue un tipo que hizo las inferiores en River, jugó en Tigre en Lanús, y después salió tricampeón con Racing. Él termina en 1951 y se retira del fútbol. No jugó el último partido famoso. Se reunió con Eva, después salió y jugó Grisetti. ¿Se acuerdan que yo le dije que le decían al arquero suicida? Sí. Bueno. Antonio Rodríguez no jugó más al fútbol y se dedicó a la política y fue intendente de Vicente López. Durante 52, 53, 54 y en 55 fue derrocado. Fue derrocado Perón y, por supuesto, Antonio Rodríguez tuvo que irse al exilio. Pero ahí tenés otro futbolista que terminó siendo funcionario público. Viajo hasta los 80, 80, 90. Si lo conocen a Hueso, Claría, Rubén Oscar, Claría, integrante de la Selección Fantasma. No solamente, no es tan llano, no es tan llano, pero sí, fue intendente de José de Paz. Fue el primero porque José de Paz reemplazó a General Sarmiento. Se vivió en 13 el partido. El Hueso, Claría, era exacto. Como Juntos por el Cambio. Como Juntos por el Cambio. Claro. El Hueso, Claría, fue jugó de San Lorenzo, salió campeón en 1972. En 72, Claría ya había mostrado inquietudes políticas, había apoyado junto a un grupo de deportistas el regreso de Perón a la Argentina. Me acuerdo que en el 73 hubo un grupo de futbolistas de gira por Europa que fue con Sibori, creo que fue Quique Wolf, no sé si fue, no sé, y Brindisi, a ver a Perón a Puerta de Hierro. Sibori fue uno de los que viajó con Perón del avión, de vuelta. El otro deportista fue San Filipo, hubo una comitiva de deportistas y artistas que viajaron con Perón para acá. Pero bueno, Claría participó de la campaña para la vuelta de Perón y más adelante en el tiempo, ya retirado del fútbol y habiendo sido técnico de San Miguel en los 80, participó de la campaña de Menem. Había sido presidente del instituto, lo tengo anotado por acá, provincial del deporte en 1992 y en el 94 renunció para hacer campaña y presentarse para intendente del flamante, municipio de José C. Paz. Ganó por el 54.63% de los votos en Hueso Claría. Así nos gustan esos municipios. Creo que era un amigo de Pato Galmarini. Había trabajado con él, había trabajado con él justamente en el municipio de General Sarmiento, había sido asesor o alguna cosa así. Mi padre del Huesito Claría, ¿no? Mi padre de Alejandro Claría. En el 99, Claría pierde una interna con Mario Ishi. Que ahí arrancó. Ahí arrancó Ishi, pero arrancó, viste, yo recién estaba hablando de otro tema, les dije, el final fue medio engorroso, en principio también. Bueno, hubo mucho lío, muchos tiros, hubo heridos de bala, heridos de arma blanca, entre partidarios de Claría y partidarios de Ishi. ¿Puedo o no? Muy bien. La cosa que nos gusta de la política, porque en definitiva, es la forma de resolver las cuestiones en política. De gestionar el conflicto. Son herramientas. ¿Qué hay que hacer cuando hay una interna? ¿Vos te encerrás? Claro. ¿Te cagás a trompadas? ¿Herramientas? ¿Herramientas de ganador? ¿Algún tirito? ¿Una faquita? A mí me gusta decirle herramientas alternativas de la democracia. Fue un escándalo. A los tiros, atrás, viste, atrás de los autos, parecía una serie norteamericana, partidarios. Yo soy de Claría y de Ishi. Acá voy a ponerme en el medio. Ishi y Claría. Está bien, sos como la UCR. Son la UCR y la coalición cívica. No es que voy a tirar de un lado o del otro. Está perfecto. Por más que lo conozca a Claría y a Ishi no. Está perfecto. La ancha venida al medio de José C. Paz. Exacto. Se cagaron a tiro. Pero ahí arrancó Ishi. Y ahí terminó el hueso. Mirá, te voy a decir una cosa. Dos cosas de Ishi. Dos cosas que lo pintan como el pro hombre. Hay una que te la voy a contar porque es la mejor. Como el pro hombre de la política que es. Dos cosas. Sí. Una. Aquel famoso video con los ambulancieros en la época del COVID-19. Diciendo, yo cuando ustedes reparten falopa no les hago ningún quilombo. ¡Cordiarlo! Esto es un señor intendente. Pará. Y la de 2009. Y la otra es, una vez que Néstor Kirchner pierde la provincia de Buenos Aires, hermano de Francisco de Narváez, el señor Ishi, con poncho, pidió licencia en el municipio porque salió a cazar a los traidores. Es decir, como no iba a poder hacer las dos tareas a la vez, que era ser intendente y cazar traidores, se tomó licencia como en la intendencia para salir a cazar traidores. Un institucionalista. ¿Te das cuenta? El tipo se da cuenta que no puede salir a cazar traidores siendo intendente. Qué locura. Bueno, para terminar Claría, bueno, esa es la parte política, la parte deportiva de Claría. Claría fue campeón, o sea, fue un muy buen lateral derecho. Campeón con San Lorenzo en el 72, jugó en Racing unos años más tarde, jugó en Sarmiento de Junín, ganó el ascenso en el 80, volvió a San Lorenzo y ahí se retiró. Fue técnico de San Miguel, como lo dije, un muy buen San Miguel que peleó el ascenso primera a mediados de los 80. Después fue todo esto que les conté y terminaron los tiros con Ishi. ¿Nos conocen a Waldo Wolf, no? Claro. ¿Nos conocen a Waldo? Ayer fue que generó un enojo muy grande de la reta que terminó hablando con él y hubo una conversación muy fuerte porque ayer apareció en La Nación Más y como casi era un paso de comedia, estaba Millet con Feynman y apareció Waldo Wolf y le dijero sentate, sentate. Y apareció como una silla, se sentó y dijo, yo voy a apoyarlo a Javier Millet, el chavo que es funcionario de la reta. Y que dejó a Patricia Bullich para ser funcionario de la reta. Hizo todo el recorrido. Está muy en boga el apellido de Waldo Wolf, está en la picota, está en el caliente, en los medios. Pero Waldo Wolf, arquero de Jusengo, en los años 89, 90, también jugó en Hebraica y en Hebraica lo captó Atlanta, que estaba buscando jugadores porque tenía poco dinero y se llamaba futbolista. Lo vio jugar, le gustó como atajaba, era arquero igual que Millet y se lo llevó a jugar a Atlanta. Y jugó en Atlanta, jugó en la primera de Atlanta a comienzos de la década del 90. También jugó en el esportivo italiano en la primera B y jugó en un equipo de Israel que se llama Maccabi Kiliat, Kiliat, algo así, Kiliat Guy. Así se llamaba el equipo de Israel donde jugó Waldo Wolf, que fue futbolista profesional. Me voy a pensar de todo, de todo esto que pasa ahora y ya sabemos todo lo que hace. Me queda para terminar, quiero mencionarlo a Claudio Morresi. Claudio Morresi, como futbolista... Un crack. Como futbolista, era un excelente jugador, pero además de eso, era un tipo que él sufrió al hermano, tiene un hermano desaparecido, Norberto. Y a partir de eso, siendo ya muy joven, y en su casa se hablaba mucho de política, yo recuerdo que cuando era futbolista de River, de Huracán, de Platense, era un tipo con el que daba mucho gusto hablar, porque se expresaba muy bien, y además era uno de los pocos futbolistas, igual que ahora. Ahora hay que hablar con Comar y tener que buscar... Y el pato Guzmán. Alguno otro, el pato Guzmán. Era un tipo que hablaba muy bien y con mucha propiedad de política. Y contaba lo del hermano, y contaba una historia muy dolorosa, de que la madre tejía, le decían que al llevar abrigo a los milicos, le decían traiga abrigo porque está en un lugar que hace frío, y Norberto ya no estaba. Entonces, Morrici viene de lejos con su militancia y su historia. Tuvo un paso como tiene una inmobiliaria también en Parque Patrillos, se ha ganado la vida con eso en algún momento. Fue secretario de Deportes entre 2004 y 2014, y es legislador desde 2019 por la ciudad de Buenos Aires. Me queda Macalister, a quien también conoce, el secretario de Deportes de Macri. Macalister fue un argentino, fue lateral izquierdo, zurdo, es el papá de Alexis, el papá de Francis y el papá de Kevin, y es diputado por La Pampa, fue diputado por La Pampa entre 2003 y 2015. Y candidato a gobernador. Sí, y candidato a gobernador, exactamente. Así que hay varios, le nombré a algunos poco conocidos como Ibaricevic, que fue un personaje de la política muy pesado en los 70. Glaría, que terminó, como les dije, a los tiros, como les gustó a ustedes, que aplaudieron, esta cosa sana. Viste cómo son, Chavo. Son dos bárbaros. Y alguno más. Y Waldo Wolf, ¿eh? Sí está. Fue quedó de Atlanta. Como Milei, que fue en Chacarita. Y como Massa, hombre, siempre vinculado al Club Atlético Tigre. Sí. Equipo al que comentaré mañana. Y que se pierde, queda colgado del pincel, ¿eh? Chavo, querido, ha sido un gran placer, como siempre, tenerte entre nosotros, que nos honres con tu presencia. Me encanta venir de acá. Y con tu aroma. Y con tu aroma, también. Me encanta venir acá a verlos y a escucharlos. Qué lindo. La cosa sana. Gracias, Chavito. Chao.